Buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Linares. Ya han comenzado las obras de la infraestructura que albergará los nuevos autobuses eléctricos, unos vehículos que empezarán a circular por la ciudad a finales de este año. Hablaremos de este y de otros asuntos de la actualidad de la jornada. Antes titulares. La alcaldesa Auxi de Lolmo ha supervisado esta mañana las obras de la infraestructura que albergará los nuevos autobuses eléctricos. La Junta lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras la detección de un caso del virus del Nilo en Linares. La Policía Nacional ha detenido en Linares a dos varones y han intervenido un kilogramo de cocaína. El rector de la Universidad de Jaén ha valorado la buena matriculación en los campus de Jaén y Linares para este curso, con unos 3.200 estudiantes de nuevo ingreso. La Junta de Andalucía ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras la detección de un caso del virus del Nilo Occidental en Linares, ya que asegura que se está trabajando para que no se expanda. Así lo indicaba la delegada de Salud y Consumo, Elena González, después de que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería informara de un positivo por esta enfermedad en una persona en la ciudad linarense. González ha asegurado que según esos estudios epidemiológicos realizados, la probable fecha de exposición de este caso puede ser de una exposición ocurrida en torno a la primera quincena de agosto. La delegada se puso en contacto con el Ayuntamiento de Linares desde que tuvo conocimiento para que se previeran las actuaciones de salud pública que se deben adoptar por parte de los municipios, según el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores Transmisores de la Fiebre del Nilo Occidental en Andalucía, con el objetivo de reducir de forma relevante todas las probabilidades de transmisión a la población. La delegada asegura que el Ayuntamiento está haciendo todo lo que se le ha indicado y lo tiene todo bajo control, por lo que quiere transmitir a la población tranquilidad. En todo caso, González ha señalado la necesidad de que la población mantenga las medidas preventivas para evitar picaduras de mosquitos en las horas de mayor actividad de las especies transmisoras de esta enfermedad en horas cercanas al amanecer y posterior al atardecer. También se ha referido a la utilización a nivel individual de repelentes registrados de uso tópico o llevar ropa clara y que cubra la mayor parte de la piel, así como medidas domésticas como mosquiteras o repelentes ambientales, especialmente para la población vulnerable con inmunidad comprometida. A ello ha sumado evitar las acumulaciones de aguas peridomésticas en jardines, macetas o útiles para evitar que sean usadas para el desarrollo de larvas de mosquitos. En el marco de la operación Distrito, la Policía Nacional ha detenido en Linares a dos varones y han intervenido un kilogramo de cocaína. Ambos detenidos cuentan con antecedentes por hechos de otra naturaleza. Los arrestados fueron interceptados mientras iban a bordo de un vehículo escondiendo en su interior la sustancia estupefaciente. La autoridad judicial ha decretado su inmediato ingreso en prisión. Agentes de la Policía Nacional, adscritos al grupo de estupefacientes de la comisaría local de Linares, con la colaboración de los agentes del grupo de estupefacientes de Úbeda, han detenido a dos hombres de nacionalidad española de 38 y 42 años de edad, los cuales cuentan con antecedentes por hechos de otra naturaleza, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Más de tres meses de investigación ha sido la duración de la llamada Operación Distrito llevada a cabo en las localidades de Úbeda y Rús, donde tras numerosas vigilancias en la mañana del pasado 8 de septiembre, los agentes observaron movimientos en los domicilios de los arrestados que podrían corresponderse con una compra-venta de sustancias estupefacientes, estableciendo un dispositivo de vigilancia que posteriormente dio lugar a la detención de los dos varones y la intervención de la droga. Y es que la misión principal de los agentes destinados en este grupo no es otra que perseguir a las personas que se dedican, como en este caso, a la adquisición de la sustancia estupefaciente para su posterior venta y distribución, con el objetivo de poner freno al desarrollo de esta tipología delictiva. Son numerosas las informaciones que obtienen a través de diversas fuentes por las que conocen el movimiento de este tipo de delito, no solo en la localidad de Linares, por lo que dentro de sus funciones se encuentra la de investigar y comprobar la veracidad de la información que reciben. Por todo, el pasado mes de julio iniciaron una investigación, Operación Distrito, en la cual detectaron una importante adquisición de sustancia estupefaciente, teniendo indicios para sospechar que la misma, una vez fuese adquirida, pudiera ser transportada a cualquier otro punto de la provincia a fin de abastecer a otros puntos de venta. En una de las vigilancias establecidas, los agentes comprobaron el alto estado de nerviosismo en uno de los identificados, a posteriori detenidos, cuando accedió a una de las viviendas que estaba siendo objeto de investigación, portando una bolsa de plástico con un objeto voluminoso en su interior, para en un corto espacio de tiempo salir con el otro detenido y subirse ambos a un vehículo a iniciar la marcha. Con el transcurso de la investigación, los agentes ubicaron ese domicilio como posible guardería, es decir, el lugar destinado para guardar el grosso de la sustancia estupefaciente. Tras observar que tomaban dirección a la localidad de Linares, los agentes dispusieron un dispositivo en aras a interceptar el vehículo, solicitando para ello la colaboración de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana. Una vez interceptado, los ocupantes del turismo mostraron una actitud muy nerviosa, localizando en el interior la bolsa de plástico vista por los investigadores durante la vigilancia, encontrando en el interior un envoltorio plástico transparente con un paquete de tamaño y peso de un kilogramo de cocaína, siendo trasladado el vehículo y sus ocupantes a dependencias policiales. La droga podría haber alcanzado un valor en el mercado superior a los 60.000 euros, siendo intervenido junto al vehículo y procediendo a la detención de los dos ocupantes por un presunto delito de tráfico de drogas. La operación distrito finalizó tras la realización de dos registros domiciliarios en la localidad de Ruz. Una vez puestos a disposición de la autoridad judicial, la titular del juzgado de instrucción de guardia decretó el ingreso en prisión de ambos. La alcaldesa Auxi del Olmo ha visitado esta mañana las obras que se están ejecutando en el polígono de los Rubiales, donde se ubicará la sede de la nueva flota de autobuses urbanos eléctricos que empezarán a circular por esta ciudad a finales de año. Acompañada por el concejal de Hacienda, José Luis Roldán, y el gerente de Transportes Urbanos de Linares, Enrique Barragán, la alcaldesa ha supervisado las obras que se llevan a cabo en la parcela 311 del polígono de los Rubiales. Una visita en la que ha recordado que este es uno más de los compromisos adquiridos por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento que se hace realidad para la llegada de 11 nuevos autobuses eléctricos que empezarán a prestar servicio a final de este 2024. Tenía que ser una realidad el tener una nueva flota de autobuses eléctricos totalmente renovada para la ciudad de Linares. Yo creo que para nosotros lo más importante es el bienestar de los ciudadanos y era importante esa renovación de la flota. Y aquí tenemos la prueba de cómo se están iniciando ya las obras para la adecuación y que cuando lleguen los autobuses eléctricos tengan un lugar donde poder cargarse y todo lo necesario. Deciros que van a ser 11 autobuses con una medida de 10,6 metros de largo y que vamos a pasar de 19 plazas de ocupación sentado a 28. Creo que eso es prácticamente duplicar la capacidad de asientos dentro de los autobuses. Como he dicho son autobuses totalmente eléctricos, no contaminantes y bueno para nosotros hay una inversión de más de 8 millones de euros y como os he dicho era un compromiso. Aquí me acompaña el concejal que ha llevado toda la tramitación, José Luis Roldán y era un compromiso por parte de este equipo de gobierno. Bueno, calculamos que los autobuses, según nos han dicho de la empresa, estarán en diciembre, a final de año o a mediados de diciembre y para nosotros una noticia muy grata porque sabéis todo de la necesidad de esa renovación de autobuses, como digo, para el bienestar de todos los ciudadanos. Del Olmo ha recordado que los vehículos que llegarán a Linares en diciembre próximo para el transporte urbano son autobuses innovadores que vendrán a solventar los problemas que han ido surgiendo con la flota actual. Van a ser autobuses innovadores, totalmente con las altas tecnologías y todos los problemas que están surgiendo o que han surgido con estos autobuses que tenemos ahora mismo obsoletos desde hace muchísimos años porque no se pudieron cambiar, pues todas esas necesidades, personas con discapacidad a la hora de subir a un autobús, pues todo eso va a estar solventado con esta modernidad, puedo decir, de autobuses. Por lo tanto, para nosotros una satisfacción, bueno, poder ver que ya el camino está más que iniciado y que en breves meses los vamos a tener aquí. Ahora, con el inicio de las obras de esta infraestructura que ocupa 2.900 metros cuadrados, se espera mejorar el servicio del transporte urbano de viajeros en la ciudad, toda vez que el proceso de renovación de la flota de autobuses sigue su curso para poder contar con los nuevos vehículos en los próximos meses. Unas actuaciones que se llevarán a cabo en dos fases y que tienen un plazo de ejecución aproximado de seis meses. Tiene 2.900 metros cuadrados y van a ir todas las nuevas instalaciones con un puente de lavado nuevo y con todo. Las obras entendemos que se va a ejecutar a lo largo de cinco o seis meses, como mucho. Se va a hacer en dos fases. Una primera fase, que va a ser todo lo que es el solado, el acampado y la infraestructura de recarga de los autobuses para cuanto antes poder disponer de la infraestructura para la carga, precisamente para los cargadores, el centro de transformación, todo el sistema que lleva de alimentación eléctrica los autobuses. Eso debe de estar aquí antes de finalizar el año, coincidiendo, si puede ser adelantándose evidentemente, a la llegada de los vehículos. Entonces, preveemos que antes de final de año podamos disponer de los vehículos para el servicio de los ciudadanos. Entonces, al final de la obra seguramente nos llevaremos enero o finales de enero, casi con toda seguridad. Para la empresa de transportes urbanos de Linares, este paso hacia adelante supone poder ofrecer a los usuarios un servicio acorde con sus necesidades en esta ciudad. Bueno, para la empresa supone un empujón muy importante, una valoración por parte de la administración de la gestión que hemos estado desarrollando. También quisiera acordarme de los usuarios y pedirles disculpas en mi nombre. Yo creo que es algo obligado, porque el equipo de gobierno ha tenido la valentía de por fin decidirse a realizar las inversiones necesarias para que una ciudad como la de Linares disponga del transporte público que se merece. Y, bueno, este equipo de gobierno ha tenido esa valentía y ahora solamente pedirles disculpas a los usuarios que tienen que aguantar el tiempo necesario e imprescindible para poder disponer de un servicio de transporte que ellos se merecen. Por otra parte, y junto con la modernización de los vehículos, Grupo Ruiz tiene previsto un proyecto para la renovación del nuevo sistema para rebajar la frecuencia de paso de los autobuses. Actualmente tenemos algunos vehículos que están dando un servicio a cierta hora del día y lo aconsejable sería, ya que hacemos la inversión, disponer el mayor tiempo posible de la utilización de esos vehículos. Entonces, para lo cual, pues hay un proyecto que se ha presentado al ayuntamiento y ahora es cuestión de valorarlo y mejorarlo si es posible. Lo que nosotros pretendimos desde un inicio que llegamos es dar fiabilidad al transporte. Nosotros no teníamos una frecuencia alta como suele ser en otras ciudades que tienen más recursos, lamentablemente los recursos son finitos y para una ciudad media como puede ser la de Linares, pues más todavía. Pero lo que nosotros pretendimos desde el principio es ser fiable. Y si decíamos que a una hora pasaba el autobús, siempre hemos procurado que a esa hora pasara el autobús, porque es lo que nos daba la seguridad de que los usuarios podían utilizarlo. Lamentablemente, con las últimas averías y con el retraso en la decisión, pues no estamos cumpliendo y por eso ha sido lo de pedir disculpas. Entendemos que con la nueva incorporación de los vehículos vamos a volver a la situación ideal y si bien la frecuencia no la podremos bajar sustantivamente, como se hace en otras ciudades, de 10 minutos, pero yo creo que podemos llegar a 15 minutos de frecuencia en determinada zona de la ciudad. El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha valorado hoy la buena matriculación en los campus de Jaén y Linares para este curso, con unos 3.200 estudiantes de nuevo ingreso. Aunque el proceso de matriculación todavía no ha terminado, el rector asegura que va muy avanzado y que quedan, como todos los años, las resultas. Según ha precisado, con los datos actualizados, se puede hablar de una matriculación muy buena. El año pasado fue de 3.050 estudiantes de nuevo ingreso y a día de hoy están en los 3.200, un incremento de al menos 150 estudiantes. Con respecto a titulaciones, Ruiz ha apuntado que las clásicas, que suelen tener mucha demanda, ya han cubierto la oferta y otras que en el pasado han tenido problemas para ocuparla, la mayoría están a punto de cubrir esa oferta. En este sentido, ha añadido que lo más normal es que sean muy pocas las titulaciones en donde la oferta no se cubre. El rector ha insistido en que es un motivo de satisfacción el ver cómo esa línea descendente que se ha podido comprobar en los últimos años, el año pasado ya se cortó, llegando a una situación de estabilización, y ya este curso se empieza a incrementar de nuevo el número de matriculaciones. Ello, según ha precisado, en un curso donde la UJA mantiene los mismos títulos y con la previsión de poner en marcha en el próximo nuevos títulos muy atractivos en Linares y en Jaén, algo que según Ruiz, con toda seguridad, va a llevar a un incremento importante en el número de estudiantes. Como ejemplo, el rector ha aludido al grado de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad que va a tener, ha dicho, una demanda muy alta, y a los de Ingeniería Biomédica e Ingeniería de las Energías, en los que se espera también una destacada demanda. El concejal delegado de Juventud, Martín de la Torre, ha hecho balance del programa Verano Joven de este año, destacando el incremento de actividades y de participantes con el que se ha saldado la iniciativa. El Edil ha asegurado que se han superado con creces las expectativas con respecto al Verano Joven y ha recordado que este año se han ampliado las actividades, incluyendo cursos de formación de los que se han beneficiado 120 jóvenes. Hemos hecho distintos cursos durante este verano. Como bien sabéis y como hemos comentado en otras ocasiones, ya firmamos un convenio hace unos meses con Cámara de Comercio, por lo cual nosotros, como área de Juventud y como Ayuntamiento de Linares, poníamos la sede donde se iban a desarrollar estos cursos, en la Casa de la Juventud, donde tenemos varias aulas de formación y allí se ha ido desarrollando. Los cursos han sido de realidad virtual, farmacia y para farmacia, socorrismo acuático, monitor deportivo, curso de videojuegos y también, como no, curso de inglés. Estos cursos no se eligieron así porque sí. Pensamos un poco, hablando con la gente joven, la gente que acude a la Casa de la Juventud, aprovechamos muchas veces para preguntarle por actividades que quieren que se desarrolle en esta área y por cursos de formación que a ellos les gustaría, que sería interesante para ellos poder desarrollar. Entonces, estos cursos han sido elegidos, junto con Cámara de Comercio, pensando en lo que nos han dicho los más jóvenes de nuestro municipio. El concejal ha señalado que el cine de verano también ha tenido bastante repercusión, con una asistencia total de 626 espectadores, así como las clases de yoga o el primer campeonato de ajedrez Juan Vargas, en el que hubo una elevada participación de jugadores de diferentes edades y provincias. Las clases de yoga se daban todos los martes y todos los jueves durante el mes de julio y teníamos un aforo de 20 alumnos, la cual se completó y la cual, por lo que hemos podido hablar allí con estas personas que han podido disfrutar de estas clases de yoga, han estado muy contentas, les ha gustado mucho y la verdad que lo hemos podido también desarrollar en la Casa de la Juventud, para ser más concretos en el auditorio y la verdad que ha sido todo un éxito. También una actividad nueva que hizo esta área de juventud del Ayuntamiento de Linares es el campeonato de ajedrez, un campeonato de ajedrez en el cual queríamos hacer un guiño a esta personalidad tan famosa del ajedrez de nuestra ciudad, como es Juan Vargas, en donde hicimos partidas rápidas, buscando también que fuera un poquito más ameno y la hicimos el día 21 de julio. Yo tuve oportunidad de estar allí porque, bueno, es cierto que yo como concejal delegado de juventud he intentado estar en todas las actividades, creo que he estado en todas, si no me equivoco, y la verdad que, bueno, el ambiente que se respiraba allí era bastante bueno porque conseguimos una cosa que yo creo que es muy importante en el ajedrez. Conseguimos que personas de una edad más mayores y también los más pequeños, hasta chicos de 16, de 17 años, incluso de edades menores, pues estuvieran realizando partidas con estas personas que tienen más experiencia, con estas personas que conocen y que han vivido lo que ha sido el ajedrez en esta ciudad, con el campeonato internacional de ajedrez. Y la verdad que, bueno, tuvimos ahí como una... a mí la verdad que me dio mucha alegría, personalmente, me dio mucha alegría ver cómo pasan el testigo, esas personas que han conocido todo lo que ha sido el ajedrez en nuestra ciudad, a los más jóvenes. En cuanto al desarrollo de las actividades deportivas, el concejal de juventud ha subrayado la buena participación en líneas generales que ha habido en las diferentes propuestas, motivo por el que, asegura, van a seguir apostando por ellas en próximas ediciones. Y es que en esta edición del Verano Joven se han llevado a cabo el torneo 3x3 de baloncesto en diferentes categorías, que contó con 20 equipos y más de 60 participantes. La ruta minera en Mountain Bike, que congregó a 181 ciclistas y que logró una recaudación de 250 euros que irá a la asociación Pídeme la Luna. Un torneo de bolos en el que tomaron parte 84 jugadores. El campeonato de fútbol 7, que tuvo una asistencia de en torno a 300 jugadores de diferentes equipos. y el torneo Volei 2x2, que contó con 104 deportistas. Además, el edil también se ha referido a la celebración del rally fotográfico que estaba organizado con anterioridad y que no se llevó a cabo por parte del anterior equipo de gobierno. Una asistencia de 52 parejas en total, es decir, 104 participantes en todas estas categorías, englobados en todas estas categorías. Propusimos también desde esta área una actividad que no es nuestra, una actividad que, ya lo he comentado en otras ocasiones, el anterior equipo de gobierno pagó una actividad sin realizarla. Algo que a nosotros nos sorprendió. Yo, cuando llegué a esta área y cuando llegó este equipo de gobierno al ayuntamiento, nos sorprendió bastante el hecho de ver cómo se había pagado una actividad que no se había realizado. Entonces, pues nos encontramos con una actividad, la cual es un rally fotográfico en donde el anterior equipo de gobierno ya había pagado, pero no se había realizado. Algo que fiscalmente hablando no tiene mucho sentido, pero bueno, como no puede ser de otra forma, estamos hablando de dinero público, un dinero que ya se gastó y esta área decidió llevar a cabo este rally fotográfico, el cual no se pudo desarrollar por las altas temperaturas. Un verano joven que, según ha afirmado el concejal, ha tenido una mayor participación de jóvenes con un total de 1.553 personas y con el que se ha ahorrado un 40% con respecto al año anterior, ya que el importe total, según de la Torre, ha sido de 6.780 euros. La alcaldesa, Oxi del Olmo, acompañada por la concejala de Cultura, Susana Ferrer, ha recibido en el Palacio Municipal a los jóvenes bailarines linarenses de la Escuela Airedanza que se proclamaron campeones europeos en la final del concurso Vive tu Sueño, celebrada en Canarias, donde obtuvieron dos primeros y dos segundos puestos. Del Olmo ha trasladado su felicitación por este logro tanto a ellos como a Laura Merelo, coreógrafa y maestra del ballet clásico de la Escuela Airedanza. Mañana arranca en Linares el ciclo de cine de la Asociación de la Memoria Histórica de Jaén y lo hace con el film El frío que quema. Una película de drama histórico hispano-andorrana de 2002 dirigida por Santi Truyenque a partir de un guión de Agustí Franz y Truyenque y protagonizada por Greta Fernández y Roger Casamayor. Un largometraje de ficción con una historia de secretos de familia en una Andorra salvaje en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi. La película se va a proyectar mañana jueves, día 12 de septiembre a las 20 horas en Cines Bowling de Linares donde habrá coloquio con el director. La policía local procedía ayer al corte de la calle Radio Linares con motivo de las obras que se están realizando en la ciudad. Asimismo, el tráfico rodado en la calle Cánovas del Castillo en el tramo comprendido entre la calle Antón de Jaén y calle Ventanas también se ha visto afectado por estas obras. Los vehículos de residentes que acceden desde Llanguas Mesías tienen permiso de acceso en doble sentido de circulación por la calle Cánovas del Castillo. A través de sus redes sociales la policía local irá informando de los nuevos cortes y aperturas de calles según vaya avanzando la obra de canalización hidráulica que va desde el Periquito Melchor hasta la calle Cánovas del Castillo. Para mañana jueves la provincia de Jaén presenta cielos con intervalos de nubes altas tendiendo a poco nubosos por la tarde temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables. En Linares las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 32 de máxima. Es todo en este miércoles 11 de septiembre. Volvemos mañana con toda la información local actualizada. Pasen una buena noche. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!